Ah, San Marí Eglis, tío. Toma ya, sí señor. Qué buena. Sí, entro en la casa. Digo, que pongo unos nodos y me uno a vosotros. Vale. Ya estoy aquí arriba. Los veo, los veo, los veo. ¿Están cerca? Voy, 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 voy. Los veo. Uno fuera. Estoy herido, estoy herido. Otro fuera. Lo tengo detrás mía, eh. Lo tengo detrás. Vale, vale, vale. Me he cargado, me he cargado. Vale, me he cargado. Vale, ya me he curado. Voy de nuevo. ¿Dónde disparan? No sé, no sé dónde están. Tienen que estar fuera. Por aquí, tío. Por aquí, no sé. Voy a defender el bloque. ¿Por el camino? ¿Por el camino? Sí, por el camino. Estoy yo solo. Vale, tiro granada. Tiro una granada. Vete para atrás. Estoy contigo, eh. Estoy contigo. He visto gente al fondo. Tossum, Tossum. Vale. Me han dado en la cabeza. Está remontado. Sí, están gritando por ahí. Yo lo esperaba ya. ¡Uuuh! ¡Venga, los llorikas! Venga, ya, tío. Me matan en strike. He visto unos supplies caer en mi marca, eh. Hay un tanque, mi pin. Tanque, mi pin. Está cruzando a la izquierda. Ocúpate tú con él. Voy ya a por los supplies estos. Al lado de los pies, gente. Me han matado aquí, a la izquierda. Uno fuera. ¡No, no lo he matado! ¿What? No me lo creo que no lo hayan matado, tío. Pero ¿cuántas balas hay que darle con esta mierda arma, tío? Por esto, hijo de Dios. Venga, ya. Y no se destruye. Ha entrado aquí, eh. ¿What? Ha salto. ¡Ah! ¡Hijo de puta! No lo ha hecho, tío, eh. ¡Qué cabrón! Vente en la calle mayor. Sayonara. Sayonara, aquí, aquí. Los he visto, eh. En mi pin. En mi pin. Y viene un tanque. Viene un tanque. Adai, vente. ¡Coño! Vale, vale, vale. Voy para arriba. Aquí había uno, eh. Ahí, guay. Dime. Necesito un munición explosivo. No, no. Hay mucha infantería, pero no encuentro el Garrison. Han tirado los suples, eso te lo aseguro. Sayonara, dime cosas. Marco de nuevo el Garrison. Vale, ve. Tengo gente. Bueno. Sí, estaba en la marca, eh. Hola. ¿En serio? Sayonara. Loco. Sí, yo le estaba disparando y te has metido. Vamos para allá, venga. Cabrón, qué tiro me ha dado en la cara. Eh, eh, eh. ¿De dónde? A mi derecha. Me ha dado de espalda casi. Vale, vale, vale. Estoy tratando de llegar a un sitio súper guado. Muerden más del lado del... Pues aguántate porque está la cosa jodida aquí. El airhead. No sé, ya me he fijado. De hecho. No veo nada, eh. Ah, este tío va a tener un medio. No veo ninguno, eh. Han matado a Lechuga, eh. ¡Lechuga! Joder. Vuelvo para atrás. Pero bueno, tío. Me acaba de disparar un tanque. Infantería por mitad de la planada. Estamos en cementerio capturando. Bueno, capturando, perdiendo, capturando, perdiendo. Salí en el op y ya está acá en cementerio. En puesto. En mi cuerpo hay infantería enemiga. Vale, me siento esta. Oigo motor por aquí, ¿no? Se han caído los suministros. Ya, 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 ya. Ya, tío. Es que de verdad le pega un rafagazo en el pecho y no se muere. Venga. Pues lo oigo por cementerio. No lo veo. Vale, aguanta, aguanta. Canario, tiro granada, eh. Está mi cadáver. No, no, ha pasado de largo, está por fuera. Está al lado de por ahí. Muerto, muerto. Se mueve. Lo siento, tío. O sea, ese está muerto. No, no, ese todo. ¿Eso? Eso, ese oigo, ese oigo, porque no sabía si... No sabía si el pasivo estaba limpio. Por ahora limpio esto, eh. Hostia puta, la que tan pegado, tú. Sí, sí. No sé desde dónde le han dado. Oh, vale, ya sé desde dónde. Desde aquí. Capturando ya casi entero cementerio y preparado para poner el Gary. Gary puesto, Gary puesto ya. Ahí está, ya está puesto. Ya lo maté, maté más, aquí hay más gente. Voy, voy para allá. Está pegado. Conspi por mi izquierda, Conspi por mi izquierda. En los trigales, maizales. Vale, vale, vale. He dado a alguien. Alguien le he dado, eh. Ahí más, ahí más. Nosotros intentaremos limpiar. Tiro granada. Tiro granada. No tengo. Ah, sí, sí, tengo. Sí, tengo. Tiro granada. Cuidado. Oh, oh. Me he cargado un opi y le he pegado un leñazo. Pero bueno, qué manía con dispararme. Eh, que entran al cementerio por aquí. Por 170. Me curo. Por aquí. Comandante. Entran al cementerio. Vení a defenderlos. Entran al cementerio. Espera, espera, tío. A ver si podemos cargarnos, gilipollas. Están cogiendo, están cogiendo al cementerio. Venga, nosotros salimos y hay cargados. Y votar cinco. Y votar cinco que sale como aquí. Joder, algo. Que soy la que es falta más cerca. Vuelta cinco que sale el agua a caer. Vale, vale. Vuelta, vuelta al cementerio. Hay uno en el que pasa. Vuelta al cementerio. Ah, me han pillado. No los veo, eh. No los veo. Estoy con haspy a ver si hay. Uf. Dios. Necesito irme de aquí, tío. Comandante, me tiras suministros en la marca. No puedo hacer nada. Estoy en el airhead, pero esto está campeadísimo. Vale, lo pucho, lo pucho. Me han dado. ¿Cómo me han dado? Es un AMG, tío. Me viene uno. Ven aquí, pequeñito. Me viene uno. Corre. Vengo otro tiro más y eres mío. Vale, uno muerto. No, me han pillado. Es un camión, ¿no? Sí, es un camión. No, se han cargado a Scrotor. Ya, 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 ya. Tiene que dispararlo a mí. Sí. Oh, lo he matado. Lo he matado. He matado a los conductores. Lo he matado. Otro camión, camión de nuevo. Tropas. Muerto, muerto, muerto. Muerto el camión también. En mi cuerpo varía infantería. Dos camiones muertos. Dos camiones muertos. Dos camiones muertos. He escuchado un tiroteo. En mi marca tienen algo Uno fuera ¿Qué es eso que dispara? Vale Venga, vamos a hacer la manzadilla con granada Sí, yo voy a utilizar lo humo o me la juego Me han visto Oh, cacazo Qué tiros meto hoy Me han tirado granada en los cabrones O sea, que ahí hay un ligero Ligero, ligero Voy, voy, voy Voy por el otro lado ¿Cómo? Que si hay algo, un ligero Cuidado, tanque ligero, Stuart Mirar mapa ¿Hay dos o qué? No, yo le he dicho de hablar y me ha disparado Va, ligero fuera, ligero fuera Cuidado, hay mucha infantería Vamos, macho Voy a la granada Voy Granada, granada Hostias No ha puesto nada, cabrón No ha puesto nada, cabrón ¿Qué ha pasado? Dai, Dai ¿Qué fue? ¿Dónde? ¿Te mató? ¿De dónde te han mató? a ver si puedes limpiar ese maizal estoy a 10 metros de un elito, 8, 7, 6 cuidado con nosotros voy a ir hacia el lado, voy a ver si les regreso 4-5, han salido 4-5 de repente, cuidado vale, vale, lo tengo, lo tengo los veo, los veo estamos llegando a la defensa, en teoría les estoy bloqueando pongo opi pongo opi, eh, no, pero está serendipia hay un garry, eh ya se aquí, ya se aquí quitando garry, quitando garry de defensa garry fuera vale, entramos tío, qué tiro te ibas a llevar, más kills esto es el HQ, eh wow, 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 wow excelente wow, qué cascazos se ha llevado suministros en mi marca, comando otro fuera no se puede estamos en el HQ, nosotros entramos por el sur ayuda, ayuda por el río, por el río gracias están cerca, yo te cubro, eh sí, sí, los oigo, los oigo me la juego yo, que no te mueven nada me han cargado el anti-tanque básicamente nos ponemos en modo de defensa en cementerio a ver si podemos dar un poquito de sí, darnos un poco de chance los valientes ya estamos tomando ahí les tiré ahí les tiré en cementerio, se pueden hacer nodos desmantados hemos tomado, hemos tomado, eh esto ya está, hemos entrado en todas las casas nada, que ya les queda, que dejo bueno, chavales ¿a quién le puede poner al dios que se ha perdonido acá? oh bueno GG vale, vale, estoy yo mirando por detrás no hay nada aquí bueno canario, ¿qué haces ahí? me han reventado gracias como siempre chicos, es un placer GG chicos, muy bueno te he hecho chocapi, tío llegamos, sí que hoy tenemos puertos bien fácil puertas de indias pa' todos espérate, que le estoy matando en los pies 5-0, buena partida, sí señor personal estás, joder, macho 22-13, meh